Buenas tardes a todos los asistentes, en nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, les damos la más cordial bienvenida al panel Diálogos para la Cultura Cívica, Mujer y Poder. Que la Comisión de Educación Cívica y Mecanismos de Participación Ciudadana de Pielco ha tenido a bien realizar en esta Día Internacional de la UJER, comidas a contribuir al análisis del tema Mujer y Poder en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica como parte del eje estratégico de diálogo y en la línea de acción, creación de espacios para el diálogo democrático. Este plan tiene como objetivo construir puentes de entendimiento entre actores sociales y políticos a partir de la identificación de agendas comunes y formación de capital social positivo. Contamos con la presencia de las siguientes personalidades. Nos acompaña, como ponente, la maestra María Benítez Tiburcio, diputada federal. Se encuentra también con nosotros la maestra Marta Chandamín Salud, que va a ser la doctora de la Cámara. Asimismo, están presentes el maestro Gustavo Miguel Meizuelo Nájera, presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Paz. Los consejeros, Enric Dorales, el maestro Gerardo García Marroquín, la licenciada Anita B. López-Vences, la maestra Nora Hinda B. Sánchez, el licenciado Julián Pérez García. De igual forma, en esta tarde, nos acompaña la licenciada Carmelita Zimaja, quien es secretaria general del Tribunal Estatal Electoral de Guajajara. Quiero informarles que la licenciada Gabriela William Salazar, quien forma también parte de este panel, se encuentra ya a unos minutos de llegar a esta sala. Ella viene llegando de la Ciudad de México, se vuelve a ser atrás un poco, pero en dos minutos estará con nosotros. Quiero dar el gusto de la palabra a la maestra Marta Chandomir. Salud, que vamos a dar el evento. Maestra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Consejero presidente, señores consejeros, público general, por supuesto, mujeres, hombres que nos acompañan esta tarde. Quiero, en primer término, agradecer al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la invitación que me hizo llegar aquí con gusto y de verdad es un honor estar en este recinto, en este foro. Además, hemos estado muchas veces aquí gracias a los auspicios de la Casa de la Cultura Jurídica por parte de la Universidad Nacional que también saludo a precisamente esta tarde. Y, bueno, es un honor porque esta tarde vamos a platicar y conversar con dos distinguidas y destacadísimas mujeres. Lo haremos en primer término con la diputada. Voy a permitirme rápidamente dar la mecánica del siguiente panel y además establecer el objetivo general de este panel. Como ya se dijo, sus diálogos para la cultura cívica mujer y poder. El objetivo es, en realidad, generar un foro a manera de diálogo con la participación de mujeres reconocidas por su trayectoria social, política, empresarial y o académica donde dispongan su experiencia personal de lo que ha sido, es y puede ser el papel de la mujer y el poder. Los objetivos particulares que se han trazado para este evento son que las participantes compartan la experiencia particular que han obtenido durante su trayectoria personal en el ámbito en el que se desenvuelve. Conocen cuáles fueron sus principales retos, logros y de qué manera los superaron y alcanzaron, así como conocer su opinión y punto de vista acerca del papel de la mujer y el poder. Estaremos generando algunas preguntas también con respecto a integrar información obtenida en la memoria del evento que nos permita contar con un documento que pueda ser como fuente de consulta como parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Entonces, si le parece, y tú le damos a dar la visión. Es importante para mí, a lo mejor, dar a conocer una centralidad muy rápida de su trayectoria. La maestra Mariana Benítez Tiburcio es originaria de la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Ella es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, donde se graduó con los máximos honores. Es egresada de la Escuela de Derecho y Diplomasia de Fletcher de la Universidad Toc, en Massachusetts, donde obtuvo el grado de maestra en Derecho con la tesis Cambio Cultural para una efectiva implementación del sistema adversarial en México. También ha escuchado diversos programas de estudio en las universidades de Harvard, Yale, y también a Tienestudios de Nevesía. En diciembre de 2012, el presidente de la República, en el que Peña Nieto, la designó a su procuradora general de la República, cargo que ocupó hasta el mes de febrero del 2015. Como su procuradora, destacó su liderazgo en la histórica aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y otras reformas que han servido a la efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatoria. En la Procuraduría impulsó un nuevo sistema de desarrollo profesional y humano en los ministerios públicos, policías y peritos. Y también ella estuvo a cargo a la aprobación por primera vez de un plan nacional de capacitación para el personal de la Procuraduría General de la República. Fue artífice de un replanteamiento en la cooperación internacional de la institución en la materia de procuración de justicia con países como Estados Unidos, España, Alemania, Inglaterra, así como con Centroamérica. En realidad, el currículum de la diputada federal es bastante extenso. Quiero solamente resaltar algunas cosas muy interesantes. Ella ha sido coautora de libros, como por ejemplo la Reforma Constitucional en materia electoral, Antecedentes y Entorno. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas en relación con la reforma de justicia penal, seguridad pública, Procuración de Justicia y Amparo. También es con la misa invitada de un diario de SDP Noticias, así como el programa Según ellas, de Milenio Televisión. Actualmente, Mariana Benítez Tiburcio, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, cargo que se ha enfocado en atender de manera prioritaria en temas importantes para el avance y la protección de las mujeres, los indígenas y los migrantes. Se desempeña además como secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Especial de Muchisla y es integrante de las Comisiones de Desarrollo Social, Puntos Constitucionales, así como de las Comisiones Especiales de Zonas Económicas Especiales y de Delitos Cometidos por Razones de Género. De igual forma, preside el Grupo de Amistad México-Noruega y es observadora del Congreso Mexicano en el Parlamento Centroamericano. Es socio-fundadora de la Red de Mujeres por la Igualdad Sustantiva, una asociación civil que integra a líderes, legisladoras, alcaldesas, regidoras, síndicas y organizaciones de la sociedad civil, así como ciudadanas para trabajar por defensa y reivindicación de los derechos políticos de las mujeres e incrementar su participación y permanencia en los puestos de toma de decisión, así como promover el pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos. Diputada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, estamos tratando el tema de mujer y poder dentro del marco de la Estrategia Nacional de Cultura Civil. A mí me gustaría mucho, y yo creo que es pues ir a interés público, no solamente por ser mujer, por el cargo que ocupa, diputada, que nos pudiera decir cómo ha sido ese tránsito, ese trayecto, y lo tengo que decir así, directo al poder, porque entendemos para efectos de esta sala poder como ha apuntado esa capacidad de modificar, de influir, de cambiar los entornos o de impactar con la gente que usted tiene a su lado. Entonces, en unos de los minutos que a lo mejor pudieran ser cinco nos pudiera decir qué pasaba con ese tránsito hacia su llegada al poder. y me gustaría que lo hiciera a partir de que nos comentara por su punto de partida. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación, realmente honrosa. Porque en primer término quiero agradecer a Gustavo Mecuelo, al presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por esta invitación. a esta presentación que nos ha hecho ya la directora Marta de la Secretaría de la Universidad 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 y a la gentileza también de Mónica, una gran amiga y directora de la Casa de la Cultura Política. Gracias por esta convocatoria. Creo que este esfuerzo que está haciendo el tiempo por generar estos diálogos y esto con lo que le han llamado a una serie de encuentros de mujeres es precisamente abonar a esa cultura de hablar entre nosotras principalmente pero también invitar a los caballeros y que buenos que están aquí varios de los consejeros y consejeras del Instituto y gente del Tribunal como Carmelita Cibaja y bueno muchas mujeres líderes que conozco y que agradezco su solidaridad también por estar aquí. Estos diálogos son importantes en esta red que mencionó al final Marta una red de mujeres que estamos impulsando en lo que se consolide es una red de mujeres unidas por la igualdad pues hemos platicado la importancia de que existan y ese es como el principal objetivo de detonar estos conversatorios entre mujeres conversatorios entre reivindoras conversatorios entre presidentas municipales y en general entre políticas para poder hablar con sinceridad con honestidad y creo que estas redes bienvenidas estas redes tienen ese propósito ayudados pero bueno me han invitado a hablar de un tema fascinante cuando cuando se me planteó el tema dije ¿cómo abordo este tema? sin caer nada más en hablar de mí porque no me gusta digamos si para muchos puede ser una buena trayectoria para mí lo es porque es mía y he trabajado en ella pero si consideran que puede ser algún aspecto un modelo de ejemplo que bueno que así sea sin embargo no me gusta concentrarme en hablar de mí en lo que he vivido que sirve y los retos creanme y he aprendido muchísimas cosas en el camino en esta en esta trayectoria una vez que decidí entrar primero desarrollarme profesionalmente ser abogada y abrirme paso en un mundo que si sigue siendo de hombres en un mundo de una bocacía hay cada vez más mujeres y muy talentosas por cierto pero que al final de cuentas todavía hay espacios en donde pues en la en su gran mayoría son hombres y vaya que he recibido aprendizajes y me he caído y me he levantado pero ningún aprendizaje como regresar a Oaxaca y pretender hacer carrera en Oaxaca carrera política y abrirse paso vaya que es así que es un aprendizaje ligas mayores porque pues estuve en otras ligas como en la en el área de la procuración de justicia por ejemplo que es un mundo también reservado para hombres históricamente pues son los policías los secretarios de seguridad los que manejan las armas y ven los temas que se relacionan con ello pues reservado a los hombres inclusive hasta el concepto de seguridad quien brinda la seguridad pues pues hasta como por tradición los hombres ¿no? o sea desde ahí ya tiene un mensaje el contexto es un mensaje es un contexto de hombres sin embargo insisto nunca me había pasado nunca me había presentado tantos desafíos y enfrentado tantos vamos a llamarle miedos o retos como aquí en Oaxaca por eso porque soy una mujer que ha tenido la posibilidad de estudiar de fobearse de abrirse el cuapazo y de estar en otros niveles también de aprendizaje en fin salir a estudiar etc yo digo si así se siente una mujer muchas veces a veces en la soledad de su casa por eso y sin decir cuántos retos tengo ahora ¿cómo se sentirá una mujer de una comunidad indígena de un pueblo alejado de una agencia municipal de un municipio muy pobre y rezagado? ¿cómo se sentirá? pues yo creo que triplemente sola triplemente superada y al azar entonces el tema de mujer y poder me gustó porque más allá de hablar de digamos de los retos y de los avances que ya mucho se ha hecho ¿no? igual hoy que publiqué un artículo también me confronté y decía ¿cómo salirme de la caja? y pensar distinto no caer y decir bueno pues hemos avanzado mucho se aprobó la reforma constitucional se hicieron tales avances pero las malas noticias que persisten los retos etc por eso quise darle voz a mujeres pues para que se sepa se visibilice la violencia se visibilicen las barreras que enfrentan hoy por hoy las mujeres y agradezco que esté una de ellas una de mis inspiraciones y mis entrevistadas que vinieron que está aquí que es un caballero de su atleta de karate campeona de karate que está aquí les pido un aplauso para mí yo estoy muy orgullosa porque es joven y porque también en el deporte no solo en la política se ha tenido que abrir puertas y abrir paso para que la apoyen y para que la miren y para que pueda sobresalir y simplemente desarrollar sus capacidades bueno atendiendo la pregunta pues bueno ¿cómo decide uno esto? pues primero por inspiración yo desde los 7 años me vi abogada y dije quiero ser abogada quiero me veía en casos en la corte defendiendo causas en fin y mi mamá no me va a dar un mentir que está aquí pero pasó el tiempo y seguí nunca dudé de que quería ser abogada sin embargo la vida también me fue llevando a ser a litigar a llevar casos y llegó 2006 2006 era un año también complejo y se representó ante mí un caso histórico también de defender ante la Suprema Corte por primera vez en una acción de constitucionalidad una reforma a la ley de telecomunicaciones y es ahí donde realmente empieza esto a cambiar o sea a mí me cambia el chip porque dije a ver donde se están tomando las decisiones que impactan el país que impactan los intereses nacionales y de la propia sociedad pues es en el Congreso y desde ahí nació el interés de primero trabajar en el Congreso entonces estaba chica tenía unos no me acuerdo 23 años quizás y entonces fue que empecé a trabajar en el Senado posteriormente fue creciendo en mí la idea de querer ser legisladora porque trabajé seis años después en el Senado hice una maestría en fin regresé y seguí en mi idea pero bueno la vida me puso en el camino correcto con las personas indicadas fue que a partir de este trabajo de seis años concentrada en los temas de seguridad de justicia pues se me abrigó la oportunidad de ser su procuradora jurídica de socios internacionales de la PGR y ahí es donde empieza uno también a enfrentar barreras sin embargo conté si entonces lo tengo que decir con el apoyo y la confianza de siempre de mis jefes mis jefes siempre fueron muy duros desde que yo litigaba tenía 18 años mis jefes siempre fueron jefes duros que nunca tuvieron digamos concesiones excepcionales por tratarse de una mujer es decir si había que acabar la demanda a las 4 de la mañana pues no se preguntaba si tenía yo transporte si alguien me acompañaba en mi casa si había comido si nada de bien pero eso me ayudó también pues a al mismo tiempo digamos nunca sentí una discriminación en términos de que pues había ganar algún abogado varón más que yo o que se les dieran distintas oportunidades realmente los retos los he sentido ahora que soy madre mucho más visiblemente que soy mamá que estoy en Oaxaca que realmente el hecho de querer seguir avanzando y caminando y buscando crecer políticamente pues te ganas en un mote de ambiciosa y de hecho es importante y es relevante porque bueno mis notas que preparé para esta exposición a la mujer siempre se le ha ubicado en un contexto de lo privado es decir históricamente en esta tradición patriarcal que inclusive heredamos siglos atrás es decir que vienen de siglos atrás y que se acentúa por la colonización que vivimos en los países de Latinoamérica por también influencia de la iglesia por digamos hasta la mezcla con la cultura indígena pues son esquemas patriarcales y entonces el tema del poder estaba reservado a los hombres entonces han sido batallas que empezaron desde el siglo dieciocho a gestarse perdón desde el siglo diecinueve a gestarse hasta llegar a donde estamos hoy pero todavía hoy hay cuestionamientos hacia la aspiración de las mujeres a involucrarse en el pueblo y me encanta Oaxaca porque Oaxaca es un claro ejemplo de lo que estamos viviendo y enfrentando es decir nunca antes se había visto visto ¿eh? no que sucedió visto como ahora esa violencia esa crispación inclusive por mujeres que deciden participar y deciden no solo participar deciden pelear por el mar que ganar por voto popular ¿sí? entonces es aquí donde empieza a haber un grave conflicto entre los hombres y las mujeres un conflicto donde entran entonces muchos atarismos muchos las costumbres las visiones es que las mujeres siempre han estado en lo privado en su casa y ahí es donde tienen que permanecer bueno ¿sí? y no lo como digamos y una diputada federal como yo diría bueno nunca te ha pasado no pero sí ¿sí? o sea no me lo han dicho a mí porque nada más faltaba que protegeran pero claro que una mujer que sigue aspirando y sigue caminando a ella sí se le cuestiona la visión hay Jacqueline Feshart me encanta porque Jacqueline Feshart dice que las mujeres enfrentamos una especie de miedo a asumir el poder una vez que ya lo tenemos una timidez ante la posibilidad de competir y dice hasta cierto pudo ante la visión y es cierto es cierto porque a las mujeres que sí quieren seguir avanzando en el ejercicio del poder o en posiciones en sus empresas etcétera insisto se les tachan de ambiciosas y les voy a contar una anécdota muy brevemente algún periodista en una columna hace quizá ya un año pues me tachaba de ambiciosa quizá menos unos meses quizá unos seis meses pues la ambiciosa diputada federal que ahora quiere llegar a otro carro y eso y tal y empezó y por eso se anda moviendo y todo primero lo que primero que dije es primero y ¿qué de malo tiene aspirar a un carro? segundo le pregunté por mensaje le dije ¿por qué a las mujeres que queremos sobrevivir que queremos seguir trabajando que nos estamos abriendo de manera legítima nuestro espacio ¿por qué a nosotros si se nos tachan ambiciosos? pero yo no he visto que en ninguna columna llamen a ambicioso un caballero ¿sí? que esté haciendo todo lo que esté a su alcance inclusive usar tomales ilegales ¿sí? para poder acceder al poder y a ese se le puede tachar de cualquier otra cosa menos de ambicioso ¿por qué? porque entonces el espacio de poder está reservado a los hombres eso eso es el mensaje digamos de transform entonces ahí empezamos con cierta relación que tenemos con digamos esos ciertos miedos y que son yo las caracterizaría como barreras internas que tenemos las mujeres respecto del poder gracias vamos a continuar con el tema quiero el primer de la bienvenida a la maestra Gabriela William Salazar que ya está con nosotros ella es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en psicología por la Universidad del Valle de México cursó la especialidad en justicia electoral en el centro de capacitación judicial electoral y tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación además de contar con diversos cursos en materia político electoral tanto en el país como en el extranjero el más reciente de estos estudios se llama Global Perspectives Local Solutions en Law and School of Economy and Political Science también cuenta con diplomados en diversos temas como juicio de amparo impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en derecho electoral por la sala nacional del Instituto Federal en análisis político estratégico por el Centro de Investigación y Inocencia Económico Asociación Civil en derecho constitucional y amparo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de la Publicatura Federal el diplomado en introducción a la prisión jurisdiccional actualmente estudia la maestría en la Administración Pública en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el ámbito profesional se ha desempeñado en diversos cargos dentro de órganos administrativos y jurisdiccionales electorales a partir del 2013 coordinadora de asesores en el Instituto Electoral del Distrito Federal donde ha tenido contacto directo con los trabajos de las comisiones de fiscalización asociaciones políticas normatividad y transparencia así como la comisión de institucionalización de la perspectiva de género y el derecho a la no discriminación dentro de la escena jurisdiccional ingresó en 2005 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala Regional de Sito Federal y hasta 2013 desempeñó varios cargos como asesora y secretaria particular entre otros los cuales se permitieron su desarrollo profesional en el esquema de la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano dentro del máximo órgano jurisdiccional en materia de justicia electoral actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y presidenta de la Asociación Nacional de Consejeras Estatales Electorales les quede un aplauso por favor para introducir su participación le habíamos hecho una pregunta a la diputada María Carinentes en torno a cuál ha sido el significado que le dan al tránsito que han vivido por su condición de mujer y por el acceso al poder sin embargo a partir de lo que usted lo escuchó de la diputada me gustaría que nos pudiera decir si efectivamente hay acceso a poder pero la pregunta sería cuando se está buscando en ese tránsito si hay un deseo por el poder en el caso de usted ¿cómo fue esto? Bueno pues muchísimas gracias licenciada Choromil también agradezco la presencia de la diputada que está aquí también en este panel igualmente la invitación del Consejo Electoral de todas mis compañeras y compañeros y al presidente de este instituto y bueno en primer lugar si me gustaría decirles que los tiempos de Aero México no son perfectos entonces bueno ahora sí ya me gustaría meternos a la materia de esta pregunta y sí me gustaría hacer referencia de el poder por el poder no necesariamente es algo que ahora las mujeres estamos queriendo utilizar esto es una lucha que ha venido desde hace varios años desde el siglo pasado de hecho el 8 de marzo se está conmemorando a raíz de pues que varias mujeres perdieron la vida en una fábrica y a partir de esto las mujeres de esta fábrica pudieron hacer pues una idea bueno evidentemente ya no pero la gente que estaba alrededor vio que las mujeres se pudieron haber salvado si estas condiciones de trabajadoras hubieran sido de forma igualitaria y de la manera de los hombres en este sentido me queda claro que nosotras como mujeres no es por querer utilizar el poder ni tampoco es llegar por llegar y poder estar en un puesto de decisión nos hemos dado cuenta que las mujeres en puestos de decisión también como ya lo ha referido la diputada también hemos sido objeto de violencia política pero también hemos sido objeto de diferentes cuestionamientos ¿no? siempre tenemos que tener mucho más credenciales que los hombres siempre tenemos que decir cosas mucho más fuertes que los hombres siempre por el hecho de ser mujeres tenemos ya de por sí un frente ¿por qué? porque en realidad la cultura patriarcal evidentemente ha pedido que las mujeres nos quedemos al cuidado de la casa al cuidado de los enfermos o estar ya nada más en un ámbito simplemente de cuidado y a partir de que las mujeres llegamos al ámbito público se empiezan a destapar de tipo de fenómenos estos fenómenos han dado como fruto este tipo de violencia política y creeríamos que a lo mejor la violencia política nada más se da en sociedades a lo mejor el desarrollo pero no lo vimos por ejemplo en el país vecino con la candidata a la presidencia de la república del país vecino en este sentido ahí se vio como a ella también le estaban atacando por el hecho de ser mujer por el hecho de ser mujer le cuestionan si es que el marido está de acuerdo si las acciones del marido fueron las mejores si no es que hizo o no uso de poder cuando fue secretaria de gobierno y en ese sentido también a las mujeres se nos han cuestionado en diferentes puntos al respecto me gustaría muchísimo hacer alusión a la referencia de lo que son las redes de mujeres por ejemplo en la asociación mexicana de consejeras estatales electorales esta es una asociación civil que pues evidentemente conjuga a todas las asociadas en este caso consejeras y exconsejeras electorales y lo que tratamos de hacer es una red porque se ha visto que las mujeres en red podemos tener mucho mayor incidencia pero también podemos tener la capacidad de llegar a lugares donde no habíamos podido estar anteriormente por ejemplo en el caso de la paridad esto se lo dio gracias a que redes como las redes de mujeres en plural que fueron mujeres que no nada más estaban con un solo color partilista sino que eran de varios colores también de alguna manera independientes fueron a llevar a la agenda pública este tipo de situaciones y anhelos de la ciudadanía es por esto que a mi me gustaría un poco también hacer el límite de lo que ahora estamos viendo como la cultura cívica y que es la cultura cívica y como estamos formando a nuestra ciudadanía como podemos hacer que las personas tengan el uso de estos derechos pero también los exijan y a partir de ahí es que la sociedad de instituciones en un municipio de la mano para poder empezar a atender estas mujeres de las que les estoy hablando evidentemente acciones aisladas siempre van pero lo que necesitamos es tener esta sinergia entre instituciones pero también entre ciudadanía porque quiero decirles que esta asociación sí, evidentemente conjuga a, por ejemplo a consejeras electorales en el ejercicio de sus funciones y a las que también lo hicieron pero también en el hecho de que como ciudadanas también tenemos aspiraciones y necesitamos también el arrastramiento de otras instituciones y es por eso que hemos buscado también algunas silencias no nada más con los institutos estatales a los que pertenecemos sino también por ejemplo otras instancias como mujeres PEPADE ETIA y otras instancias porque muchas veces cuando llegamos al poder pensamos que estamos solos que nada más somos nosotras la familia y evidentemente no hay unas mujeres que ya atravesaron por este pues pensar en el sentido del ejercicio público evidentemente hubo algunas trabas pero no estamos solas y como sabemos que no estamos solas porque hay otras mujeres que ya atravesaron por lo mismo hay este tipo de redes también por ejemplo he visto que la diputada es también pues una persona que también está haciendo redes con otras mujeres bancaqueñas en el caso del estado de Chiapas también hay redes en el de Zacatecas y por eso a mí sí me gustaría invitar a las mujeres oaxaqueñas y a los hombres oaxaqueños a que sean parte de este tipo de redes porque evidentemente la igualdad sustantiva no va a llegar por parte de nosotras sino que necesitamos aliados estratégicos y ¿quiénes son los aliados estratégicos? Pues ustedes hombres entonces creo que a partir de esto se tienen que empezar a tejer que la ciudadanía vea en qué puntos queremos se incidió en un primer momento se incidió si bien el derecho al voto que ya tenemos 64 años y 60 años cumplimos pero también quiero hacer referencia a que es bailo paso a pasito o sea ¿qué quiero decir con esto? Pues primero el voto sí pero también el ejercicio sobre nuestro cuerpo también el ejercicio sobre el matrimonio sobre los hijos sobre el tipo de situaciones y de derechos que fueron paso a pasito paso a pasito ¿y cómo se logró eso? por una mujer sí pero no nada más una fueron muchas y la idea es esa tenemos que empezar haciendo eso tenemos que ver que la participación política no nada más es el ejercicio del cargo o ser candidata o recandidata no la participación política también incluye otro tipo de situaciones tales como por ejemplo estar asociadas en algún tipo de organización de la sociedad civil también puede ser por ejemplo el hecho de que ustedes quieran participar en sus comunidades de hecho las mujeres guajaqueñas son un ejemplo de participación en comunidades me llega por ejemplo a la mente el caso de una comunidad en la que hicieron también esta red en la cual la práctica fue hacer una pero era más bien en el esquema de que estaban produciendo nopal y este nopal lo hicieron de forma comunitaria para poderlo exportar a Estados Unidos y a partir de eso tener ganancias y hacer que todo el mundo en esta comunidad ya no tuviera por ejemplo el fenómeno de la migración hacia Estados Unidos sino que ya fueran autosuficientes creo que las mujeres guajaqueñas son un ejemplo a seguir en muchos sentidos no nada más en ese sentido de pertenencia y comunidad sino que también hay grandes comunidades que tienen manchacados y para esto yo creo que es importante porque el manchacado bien visto también porque tenemos los dos extremos creo que puede ser una punta de la luz para que las mujeres en las comunidades que no tienen las mismas comunidades se vean también reflejadas en aquellas que están siendo líderes y que pueden tener el ejercicio del cargo y también en una en una sinergia sobre todo entre hombres y mujeres entonces creo que en eso hoy día muchísimas gracias gracias quisiera tomar una parte de lo que han dicho ustedes dos por un lado que se haga bien la hagan mucho de esa capacidad que tiene la mujer que participa en procesos electorales democráticos y que bueno le ha costado y le ha costado su trabajo por otro lado la diputada Mariana mencionaba algo mientras se me refiere decía que había convertido quizá muchísimo más lo que había logrado a partir de que es mal no se trata quizá lo mejor de generar un foro de de las mujeres y los problemas acostados que definitivamente creo que tenemos muy claro lo que puede implicar eso para nosotros en nuestro que hacer día sin embargo se nos tacha también de que si nosotros nos quejamos del poder de las mujeres contra las mujeres y del poder de los hombres contra las mujeres algo que está muy implícito es que nosotros como madres hemos generado estos marcos de 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 crecer más poder de los hombres hacia las mujeres entonces retomaba yo esa parte que dice bueno lo he tenido a partir de que es una madre bueno como una madre educa para el poder a un hijo y como una madre educa para el poder a una hija ¿no? y como en esta en esta capacidad que hemos tenido de avanzar en la parte electoral hemos olvidado lo bien importante que es la familia que es volvamos a la cultura cívica volvamos a los cimientos en donde surgen estos estos grandes temas entonces me gustaría preguntarles ¿ustedes qué opinan respecto de la participación de la mujer en la formación de la concepción de todas las mujeres niñas como niños? desde luego que tiene una gran responsabilidad la mujer por ser queramos o no la principal cuidadora y formadora de los hijos desde la infancia y nuevamente ¿por qué? por este esquema en donde pues aún siendo profesionistas abogadas arquitectas de cualquier forma empoderadas diputadas o subsecretarias de cualquier forma sigues sigues dando la carga de las mujeres del lado perdón la carga de la educación y formación de los hijos y sobre todo cuidado de los hijos de este lado y de verdad no es para los hombres que están aquí no es como dices Marta un tema de victimizarnos y decirnos sí hombres de los otros la doble jornada es una realidad créanme que yo cuando yo era soltera y escuchaba estos discursos pues no no nunca llegué a decir que es no clara pero si decían pues no yo no veo que sea así es decir no lo vives hasta que eres mamá y y la verdad es que es cierto es una realidad no vamos a negar que la educación está y el cuidado está en nosotros entonces volviendo a tu tema que se relaciona porque es un círculo vicioso es decir nosotros seguimos siendo las principales cuidadoras y formadoras ¿por qué? por este esquema porque a pesar de que tenemos altísimas responsabilidades o pocas o menores o tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana para ir y cuidar nuestra parcela o o dar o evitar la conferencia en alguna universidad esta es la responsabilidad ver que los niños en la clase se bañen se desayunen quién va a ir a recogerlos si se enferman nosotros tenemos que cancelar es decir sigue siendo habrá excepciones pero si hacemos una encuesta aquí pues yo les puedo decir que gano porque porque gana esa esa ese esquema y ese esquema entonces empezamos a replicar ¿por qué? porque yo no voy a decir que son las principales culpables de que haya machos ¿sí? pero pero al final de cuentas hay muchas mujeres que por estas barreras culturales sociales institucionales y normativas todo esto todo esto hace un cortel perfecto para seguir replicando esos esquemas en las siguientes generaciones y porque el mundo se encarga de decirles a las mujeres pues a los hombres se les tiene que educar para ser valientes fuertes resistentes no llorar y a las mujeres para ser obedientes sensibles amorosas y sonrientes y hasta ahí o a las mujeres se les educa para pues no aspirar a mayores cosas quedarse en casa ayudar a cuidar a los hermanos encargarse de apoyar a la mamá en fin no hablemos nada más de esquemas citadinos hablemos de esquemas rurales en las comunidades donde me ha tocado ver que al final del día las mujeres siguen teniendo esa misión que es lo que decía yo del ámbito privado está reservado al ámbito privado por eso resulta ser un escándalo en la comunidad cuando una mujer alza la voz y dice yo quiero ser yo quiero opinar yo quiero decidir por la comunidad yo quiero buscar recursos para la comunidad para las mujeres de mi colonia en fin es un escándalo porque no está asimilado no está asimilado desde casa desde casa bueno pues de igual forma las mujeres somos quienes damos la pauta para que la familia se haga este tipo de reglas estos este tipo de reglas que se hagan en la familia son las mismas que vamos a reproducir en la sociedad ejemplo si enseñamos hombres y mujeres o sea si enseñamos que es bueno o malo cierto tipo de conducta evidentemente esa es la que se va a reproducir ya cuando salgamos a los diferentes esquemas si el primer núcleo es familia después escuela después sociedad pues entonces van teniendo este tipo de impacto el que vamos teniendo para reproducir tanto estereotipos como conductas entonces no necesariamente es el trabajo de nosotras como mamás como hijas como hermanas sino también este trabajo de los papás de los hermanos porque porque se empiezan a reproducir otra vez este tipo de situaciones en las cuales dicen por ejemplo lloras como niña o te voy a pegar o cosas que ya realmente se están reproduciendo a otros niveles que vas impactando ya al día a día dentro del esquema de conducta de una persona entonces me parece que las mujeres sí tenemos un papel preponderante en la construcción de ciudadanía en la construcción de familias pero más que eso en la construcción de reglas y eso tiene que ir muy de la mano con las personas con las que convivimos y en la familia cómo se van a reproducir estos estereotipos si vamos a enseñar a nuestras hijas o a nuestros hijos a tener una conducta o a asignar a algo también tenemos que tener en consideración que eso se va a empezar a replicar por ejemplo me gustaría comentarles que la presidenta de Finlandia estaba el otro día diciendo alguna de sus anécdotas y en este caso le decía que su hijo pensaba que las diputadas porque casi todas son mujeres que entonces que nada más es una actividad que es para las mujeres que no es una actividad para hombres pero eso es el milánio vamos ¿no? entonces ¿cómo podemos empezar a dejar de reproducir este tipo de estereotipos en nuestra familia? o sea tenemos que empezar a pensar que nuestras hijas pueden hacer mucho más de lo que nosotros hicimos pero también nuestros hijos y que nuestros hijos también si buscan pueden tener otro tipo de actividades que no necesariamente son las actividades que evidentemente son las que se han reproducido por años y por años entonces me queda claro que esto rompe con los esquemas tradicionales que hemos tenido pero sí creo que estamos en un momento cultural en los cuales tenemos sí la paridad sí tenemos otros esquemas pero necesitamos hacer más y no puede haber un cambio cultural ni puede haber una modificación de conducta hasta que no se haga dentro del grupo familiar entonces creo que a partir de eso las mujeres tenemos un papel preponderante sobre todo en la sociedad a la que aspiramos y a la que creemos gracias ok hablamos entonces de cómo a veces hay dificultades de la mujer para hacer el lugar puesto su o hacer ser el poder hablemos ahora de qué sucede con la mujer cuando ya tienen el poder es decir una cosa es aspirar al poder y otra cosa es qué sucede con las mujeres cuando efectivamente ya tienen la facultad de la capacidad de decidir cuando ellas empiezan a influir en un entorno la pregunta es en los tres se ven en los tres se piensan cómo ejerce el poder la mujer aquí hay varias yo he leído varias visiones hay algunos decepcionados por la forma en que han sido el poder las mujeres dicen que no necesariamente cuando las mujeres se empoderan o llegan al poder piensan por otras mujeres yo decía de esa misión hay otros estudios que digamos con datos duros por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo dice que está comprobado que las comunidades los pueblos inclusive los países que son gobernados por mujeres si serían beneficiados más desde un punto de vista social es decir las mujeres buscan más eficientad del gasto gastar de manera mucho más ordenada y honesta y sobre todo no estoy diciendo que todas las mujeres son honestas sino que estoy diciendo que procura pues con esta visión que tenemos de ser administradoras también en casa procuran invertir más en políticas sociales que generan desarrollo invierten más en la recuperación por ejemplo de espacios para la familia para su comunidad que por ejemplo los hombres que gastan más en los estudios es decir es hasta cómo funciona nuestra mente en qué se destina en cómo se ejerce el poder claro que ha habido casos en donde se ha pues ha criticado han salido muy lastimadas los ejercicios del poder público por ejemplo en países latinoamericanos han habido malas experiencias vino hace poco Laura Chinchilla pero yo recuerdo que cuando cuando fui a Costa Rica pues me tocó estar con gente de pueblo y escucharse ya saben de que se sube uno para una turista y a la taxista y a la gente de ahí estaba muy decepcionado de su presidente o Argentina como le fue Argentina con la pareja con la pareja Kirchner y Bachelet no se diga y Mariuset es decir desafortunado para nosotros porque entonces vamos perdiendo pues argumentos o sea argumentos pero eso no significa que eso eso es la regla porque entonces como bien bien leía yo anoche sí pero dénse cuenta de una cosa estoy diciendo estos casos porque los leí no porque lo use para ejemplificar que nosotros gobernamos Marilón sino porque son los casos que refieren en Latinoamérica casos misiles ajá pero si hacemos un recuento de cuántos años los hombres han detentado el poder cuántos presidentes municipales ha habido cuántos presidentes de la república cuántos presidentes cuántos gobernadores cuyos nombres no tenemos ni acordarnos si sumamos eso por qué no entonces nos sumamos si nos vamos a términos numéricos pues salen perdiendo los hombres es decir nos salen debiendo porque también han habido pésimos liderazgos pésimos gobernantes digamos corruptos incompetentes y hasta locos como un ex presidente que recuerdo entonces ese argumento no vale me quedo me quedo con la con la el argumento de una institución como el BAN y el BIT que si me dice si se refleja un cambio cuando las mujeres crecemos en poder y yo sí te voy a decir una cosa a partir de que se aprobó esta reforma constitucional en 2014 promovida hay que decirlo por el presidente Peña y aprobada por todas las acciones de los partidos una reforma histórica que nos puso a la vanguardia como muchos países entre otros fue Italia en aprobar la paridad en el Congreso yo sí veo un cambio créanme un cambio en qué sentido que no es suficiente un cambio en que al ser numéricamente más mujeres no más que los hombres pero somos más del 42% de mujeres en la Cámara de Diputados todavía entre 7 en Cámara de Senadores pero al ser 42% y haber elevado ese porcentaje pues hasta por términos de probabilidad suben mucho más mujeres a proponer iniciativas en beneficio de las mujeres no hay día en que no suman mujeres promoviendo y proponiendo esquemas de mejoramiento del bienestar de las mujeres buscando detener la violencia para que se investiguen mejor los delitos contra ellas buscando facilidades laborales para las mujeres madres en fin de muchas de muchos aspectos entonces es ahí donde yo una vez me quedé parada en el futuro y dije ese es el cambio ahí están hablando más mujeres por otras mujeres de eso se trata ahora yo no me quedo conforme con eso porque ahora hay que pelear una cosa son las propuestas legislativas otra cosa son los dictámenes y las decisiones ahora hay que buscar de verdad ejercer el poder en la cámara porque no vas a ser diputada y formar parte de una fracción ni que haga parte que es una iniciativa tan valiosa a la hora de las dictaminaciones y de impulsar los temas hacia adelante ahí sí nos detenemos ¿por qué? porque las comisiones en un porcentaje muy menor están recibidas con mujeres porque siguen estando en la mesa de las decisiones cuando es la Junta de Coordinación Política los hombres sentados sigue siendo un punto de todo y la única mujer es 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 hay una una sola coordinadora parlamentaria que es del partido Morena y los demás son hombres afortunadamente yo respeto es una mujer que respeto mucho Rocío Nale es una mujer muy seria y se ha ganado a los aspectos de los hombres pero pero a final de cuentas pues también es un partido todavía muy minoritario en la Cámara y no tiene todavía en peso pero es ahí donde tenemos que seguir rompiendo ese techo de cristal es ahí donde tenemos que seguir luchando en que las comisiones incriminadoras estén también en humanidad en igualdad hombres y mujeres y no solo en eso en otros en otros ámbitos donde se tomen decisiones el gabinete ¿no? o sea todavía nos falta por llegar a que exista una paridad en el gabinete de los gobiernos locales en el gabinete del gobierno federal y no se diga realmente a la hora de tomar decisiones en los cabinos porque bueno ya lo vimos podrá decir misa antes de decir los hombres muchos lo dicen podrá decir misa las leyes pero ahí en los cabinos los que mandan son los hombres no nos sacamos bolas y aquí tengo muchos testigos de esa situación de lo que se vive en los municipios bueno no los nombro para concentrarse los matos pero aquí están muchas de las mujeres con las que he platicado estos temas entonces concluyendo tu pregunta porque es un tema que de verdad daría para un libro y bueno horas de conferencia pero me parece que si se nota cuando las mujeres tenemos poder y trabajamos por otras yo lo hago y no por ponerle el ejemplo pero yo lo hago yo veo que muchas mujeres lo hacen y yo si veo como mujeres alcaldesas dentro de sus posibilidades si están trabajando por otras y eso para mi es el mayor motor para seguir a ver nuestras socios gracias muchas gracias bueno pues no podría recibir más con la diputada en cuanto hace el ejercicio del poder siendo mujeres el hecho de ser mujeres no quiere decir que cuando llegues vas a ser mucho mejor que los hombres eso también lo ha dicho por ejemplo la doctora Marta Ferreira investigadora de la UNAM del programa de equidad de género y en relación a eso pues podemos ver diferentes tipos de liderazgo estos liderazgos van desde liderazgos transformacionales liderazgos dictatoriales y eso va para el no respetar género el tipo de liderazgo que nosotras necesitamos ejercer evidentemente va a ser ya una cosa personal lo que sí me gustaría referir es algo que me dijeron cuando llegué a ser consejera y decía que muchas veces cuando las personas llegan al poder resulta que necesitan muchas tapas de la cebollita porque ya no necesitas a lo mejor otros pasos para poder tener silencio en alguna decisión o no y es ahí cuando ves realmente cómo es la persona entonces eso a mí me llamaba mucho la atención quiero comentarles que eso sí me ha tocado ver cómo le quitas y apoyitas a la persona y realmente puedes ver cómo es y cómo ejerce el pueblo y eso no respetar género quiero comentarles que también hemos visto que evidentemente el tipo de liderazgo cada quien quiera que sea o no eso ya es una cosa muy muy personal el hecho de que más mujeres ya estén inmersas en comisiones por ejemplo que tienen incidencia pública más allá de las condiciones de salud educación infancia asuntos de la mujer evidentemente nos ha dado políticas públicas con perspectiva de la mujer que quiere decir que ya las mujeres no somos nada más sujetos de políticas públicas sino también somos hacedoras de políticas públicas y entonces lo que hacemos es generar este como banquito para que las mujeres estemos en igualdad de condiciones por cuanto hace al ejercicio de los recursos públicos programas sociales también programas de gobierno y a partir de eso es que empezamos a generar esta agenda ciudadana que no es de género nada más sino que es de hombres y mujeres porque efectivamente anteriormente se veía que nada más había una incidencia de hombres porque nada más había asuntos de hombres pero ahora que ya más mujeres están en las comisiones ya están en el gabinete evidentemente faltan más mujeres en el gabinete evidentemente faltan más mujeres en los espacios de toma de decisiones pero estos pasos los tenemos que ir más de poco a poco y depende de cómo nos queramos insertar en esta lucha pero no nada más lo digo como lucha de poder sino lucha por tener una sociedad mucho más democrática y lo que queremos decir es que cuando las mujeres están en puestos de decisión o cuando salen del ámbito privado evidentemente hay un mayor desarrollo económico esto comprobadísimo está por el PNUD por ONU y quiero decirles que esto es importante porque cuando las mujeres nada más nos dedicamos al ámbito privado está bien evidentemente también los hombres pero debemos tener certeza de que podemos aspirar a eso y en realidad de esto se trata la lucha de las mujeres en un día como con el asunto de marzo que tenemos la posibilidad y podemos ejercerlo y no es la idea nada más de quedarse en la idea de que tenemos estos derechos no los exigimos ni no los ejercemos entonces esto es de importancia de por qué las mujeres tienen que estar en puestos de decisión y cómo esto va a ir transformando la agenda pública y en la cual se hacen nada más políticas públicas sino también leyes y también vamos subiendo y escalando diferentes tipos de derechos por ejemplo ustedes ya tienen la ley de violencia política contra las mujeres esto en Ciudad de México ahorita ya es una causa de unidad entonces vamos escalando vamos viendo cuál es la problemática y a partir de eso cuando las mujeres ejercen el poder es que civilizamos también la problemática que tenemos una vez que ya llegamos y tenemos que tomar las decisiones porque de otra manera nada más vemos el espejo de un lado y es lo mismo por ejemplo cuando las instituciones tenemos que tomar una decisión nada más si vemos el espejo institucional y el presidente nunca nos vamos a replicar en la ciudadanía y de esa forma no puede haber diálogo entonces creo que el hecho de que nosotras estemos en estos espacios no nada más abona a la democracia y al crecimiento económico sino también de una manera que va hacia la dignidad humana y creo que a partir de eso es la importancia muchas gracias rápidamente sabemos que el tiempo de la libertad está bueno está ya casi casi por terminar me gustaría hacer una pregunta a manera de conclusión para que después demos paso a las preguntas de público ¿cuáles son sus perspectivas a futuro? ¿se puede tener más poder para escribir en los entornos? ¿hay una búsqueda continua de este poder? y si así fuera nos gustaría saber el poder para ti bueno Shade Samberg tiene un libro muy bueno que se llama Lini en inglés ella fue ejecutiva de Google y ahora es una de las ejecutivas más importantes de Facebook y las mujeres más poderosas en los negocios en Estados Unidos Shade se ha atacado a estudiar mucho esta parte de todo el hecho que están todos los datos que enfrentan las mujeres sobre todo en los negocios como pueden mediar entre vida personal familiar como en el mundo empresarial pero ella tiene un estudio y se mandó a hacer un estudio y dice que todavía nos faltan 100 años para poder hablar y miren que está ella hablando de los Estados Unidos para poder hablar de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en Estados Unidos que nos yo me puse a pensar que ya nos depara en Oaxaca pues no si hay que seguir trabajando podemos acelerar y eso depende de nosotras las mujeres y de también la sensibilización que hagamos con respecto a los hombres creo que hemos avanzado para mi justo paso lento y para eso es muy importante los esquemas de trabajo de sensibilización me faltó redondear mi idea cuando hablaba de las comunidades y lo que vemos en las mujeres y todos los patrones que se replican en casa etcétera y creo que aquí está natural hay que trabajar con las mujeres hay que ir a esas comunidades y decirles que tienen derechos porque les puedo les puedo firmar que en gran cantidad de pueblos y comunidades en Coajaca las mujeres no saben que tienen el derecho de participar en la política o que tienen el derecho a no ser violentadas o que existe una cosa que se llama violencia patrimonial que es cuando no se les permite vivir bienes o que existe la violencia política cada vez se ha hecho más común ahorita aparecía de moda el término violencia política que bueno porque siempre ha existido lo que pasa es que ahora ya se le pone entonces tenemos una gran labor las que hemos logrado abrir camino y estamos abriendo los caminos porque no creen que ya está todo planchadito para que sigamos caminando tenemos una gran responsabilidad de trabajar por eso que insisto en las redes y que no es una idea nueva lo leí desde Simón de Boguá las mujeres tenemos que hacer alianzas porque no nos falla a las mujeres construir alianzas no se trata de que nos caigamos bien y de que sea mi mejor amiga con quien tenga yo que ser enganzas hasta nos podemos caer gordas pero tenemos que sentarnos y acordar y generar sinergias para poder seguir avanzando en lugar de ponernos el bien yo he visto desafortunadamente muchas veces casos de mujeres que tienen una trayectoria pero que prefieren por miedo desconocimiento prejuicio envidia celos lo que sea en lugar de apoyar a una mujer que honestamente debe saber que es una mujer que trabaja que tiene una límite aspiración de seguir en la que prefieren seguir trabajando para un hombre y seguir obedeciendo a un hombre y seguir ahí bajo la sombra en protección de un hombre a decir me la juego con esta aliada que aunque no es mi mejor amiga creo que podemos hacer buenos trazos los hombres si les sale eso claro porque tiene siglos de detentar el poder y de ejercerlo y de disfrutarlo y de traspasarlo pero nosotros tenemos que aprender a hacer eso entonces las redes de mujeres estas estructuras las alianzas entre las mujeres son vitales porque de esa forma podemos seguir trabajando para otras mujeres y es el propósito último comercial de esta red de la red de mujeres por la igualdad pero de otras redes que también existen y que les reconozco y que las he invitado que también hagamos alianza o sea no se trata de tener una franquicia que también en eso han caído muchas mujeres tienen sus redes son como franquicias y aquí entras y no entras y si estás con la otra ya no estás conmigo y no aquí se puede pertenecer a muchas redes la cosa es que trabajemos por el bien de las demás mujeres y dos últimas ideas el 17 de marzo del próximo 17 se va a inaugurar por parte de esta red de mujeres unidas con la igualdad de la que insisto conforman mujeres de todos los partidos y mujeres de social civil en el ámbito cultural y académico vamos a lanzar el centro de capacitación política de las mujeres que es un esfuerzo que queremos hacer pues precisamente para generar capacitación y generar formadoras que vayan a las comunidades y que empiecen a trabajar esa es a lo mejor una pequeña aportación pero creo que puede ir haciendo la diferencia en este estado que tanto lo necesita y me quedo con una última frase antes de despedirme Michelle Bachelet dice que cuando una mujer llega sola a la política cambia a la mujer cuando muchas mujeres llegan a la política cambia la política así que creo que hacer nuestras manos cambia nuestro entorno nuestra manera de usar y de ser el poder de cambiar lo que no nos gusta de la política muchas gracias me tengo que retirar porque tengo un vuelo que no puedo perder y que porque mañana me espera otra conferencia muy temprana entonces es tomar este vuelo o nunca pero les agradezco esta invitación nuevamente a Diego a las mujeres talendosas que estuve esta tarde en la mesa y ustedes mujeres y hombres por escucharnos y por considerar que podemos aportarles a nuestra tarde muchas gracias un saludo 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 un buen viaje muchas gracias y me quedo rápidamente voy a pedirle por favor al consejero vamos a hacer un espacio para para hacer entregar un reconocimiento a la diputada de parte de nuestro general que se llama el presidente de la comisión de educación cívica y mecanismo de participación federal gracias ok continuamos si nos hacen el favor escuchamos entonces a la licenciada Gabriela en esta última intervención muchas gracias y bueno la idea la voy a explicar la que queremos detectar el poder para tener también esta idea de igualdad evidentemente después de la reforma del 2011 que fue a partir de derechos humanos estamos buscando una sociedad que sea igualitaria que sea respetuosa a los derechos humanos sabemos que por ejemplo aquí o ataca a veces están de contradicción el sistema relativo y el sistema secológico occidental pero en realidad la idea es que este tipo de reforma no vaya en contra de los derechos humanos ¿para qué? para que tengamos realmente una sociedad igualitaria y la comunidad humana sea lo que permee todas las sociedades entonces creo que para eso es la fecha de las mujeres de los hombres y que realmente va a dar un estado de igualdad me parece importante lo que ha dicho la dictada en la zona de las redes yo también creo que lo mismo las redes de mujeres pero también con aliados estratégicos hombres son realmente los lugares en los cuales se puede tener apoyo para mujeres que quieren defender el poder que se quieren empoderar y a mí si me gustaría ya se puede pero si me gustaría hacer un comercial el SBI tiene por ejemplo una guía de formación de las mujeres que es acerca de las redes por ejemplo hubo ocho libros que se hicieron en Guatemala y este tipo de manuales no sirven porque esto ya está robado o sea no tenemos que llegar y decir vamos a descubrir los libros ya hay prácticas que son buenas prácticas que las puedo producir aquí y pues por lo menos en México ¿no? no les digo en China porque no lo sé pero en México sí y la idea es eso o podemos replicar estas buenas prácticas o podemos hacer uso de ellas por ejemplo ¿qué viene ahí en este manual? por ejemplo es hacer lucheros de nuestras conocidas diciendo bueno a ver no sé por ejemplo la consejera Nora la consejera Nora es buena para tal, 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 tal y ella podría hacerse cargo de por ejemplo que Nancy ella tiene la Secretaría de Asuntos Indígenas por ejemplo ¿no? por ejemplo decimos la consejera Rita la consejera Rita es buena tal, tal, tal ok ella encabeza el grupo de violencia política en Nancy entonces quiero que vean eso pero también tenemos ganados estratégicos el consejero por ejemplo él es de hecho el único hombre que está dentro de ANSE también muy 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 invertido en todo este esquema de tener alianzas el consejero también los consejeros en general entonces a lo que quiero que vayamos es eso tenemos que empezar a generar esta capacidad de ver en la otra persona replicado lo que no tenemos nosotros y ¿quién nos va a hacer fuerte? nos va a hacer fuerte la persona que está junto a nosotras y que realmente tiene las mismas problemáticas pero que realmente también tiene estas oportunidades con las cuales podemos sumar y la idea es eso sumemos 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 vamos a empezar con esta red que está diciendo la dictada pero también tengo entendido que ustedes tienen el observatorio de participación política de las mujeres que también lo están liderando dentro del instituto a partir de los 25 años y también tienen el comité para radicar la violencia política de género a ver ustedes tienen las herramientas hay que sumarse o sea este tipo de situaciones no van a cambiar si nosotras no tenemos esa sed para poder cambiar la situación entonces creo que para empezar podríamos revisar este tipo de manuales en los cuales podemos ver cómo formar redes cómo ver y formar alianzas y a partir de eso generar una nueva forma de hacer gobierno de hacer sociedad y de su mano gracias gracias Gabriela quisiera para dar paso a algunas preguntas al público antes de cerrar con conclusiones creo que la participación de la Lidia Gabriela es muy aprovechable en esta tarde hay alumnos estudiantes hay gente en el Instituto General bueno abrimos los micrófonos para si alguien tiene alguna pregunta para la licenciada Gabriela ¿seguros? ¿sí? sí adelante por favor felicidades a la Casa de la Cultura Política y a las personas que organizan este tipo de eventos porque bueno yo me enteré por la red y me dio el como hoy quiero ir porque ver a mujeres que están del lado de la política ver a mujeres que realmente están haciendo cosas para que cambie México y con iniciativas como lo que hacen ahora y como lo que hace también la salud me da a mí la certeza de decir que podemos hacer el cambio que si ellas están ahí que son seres humanos como nosotros que tienen fortaleza y tienen precisión en algún momento de esta vida también cualquiera de nosotros podemos estar ahí para fortalecer nuestro país y nuestro estado entonces muchas gracias y bueno un fuerte aplauso para todas las mujeres que estamos aquí gracias muchas gracias muchas gracias ¿hay una pregunta en la participación? ¿decir algo? ¿no? muy bien bueno permítanme por supuesto hacer a manera de conclusión solamente de lo que dijeron nuestros ponentes resaltar algunas cosas muy importantes a partir de las preguntas creo que había que generar solamente algunas conclusiones de las más importantes que ellas consideran que las mujeres no están solas que las mujeres pueden alianas trabajar mucho por el bien no nada más de ellas sino de la sociedad la diferencia del ejercicio de poder entre hombres y mujeres no está precisamente en el género sino en el tipo de liderazgo de acuerdo a lo que ellos dijeron porque bueno básicamente dicen que la idea es que el poder no respeta géneros si consideren que cuando la mujer ejerce el poder hay mayor desarrollo económico es decir hay formas distintas de ejercer el poder y eso tiende a quizá a superarse en las cuestiones económicas no nada más para las mujeres estamos hablando de una cuestión general se está avanzando en esto pero hoy ya se siente creo que es fácil notarlo que es muy lento ha sido un avance de apacito que va a costar construir con el apoyo de todas algo bien importante tenemos que dialogar con otras mujeres no nada más trabajar para mujeres trabajar con mujeres pero yo creo que me quedaría con la siguiente conclusión que si hay una búsqueda de sociedad igualitaria si es importante hacer alianzas con mujeres pero la diferencia no divide la diferencia suma la diferencia construye pero me gustaría cerrar también que en esta sociedad igualitaria que se está hablando es muy muy importante la participación estratégica de los hombres entonces yo creo que con eso podríamos cerrar las conclusiones de este panel agradezco muchísimo nuevamente la participación de la licencia Gabriela por supuesto de la diputada que se acaba de ir pero sobre todo ustedes porque sin su participación siempre va a ser posible le agradezco por supuesto al consejero presidente de la comisión permanente de cultura cívica y de participación ciudadana muchísimas gracias y buenas tardes a todos gracias muchas gracias maestra Marta Chandomich pido la presencia de la consejera Rita B. López-Menses para hacer entrega de reconocimiento por su participación en este panel a la licenciada Gabriela Lidia Salazar Pido también la presencia de la maestra Norahita Juliánez para hacer entrega de reconocimiento a la maestra Marta Chandomich que modera este panel que modera este panel por cierto de manera muy eficiente muy agradable bien 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 el Instituto Estatal de Electoral y de Participación Ciudadana agradece primeramente primeramente la participación en el panel de la licenciada Gabriela y esperamos verlos en los próximos eventos gracias aplausos Gracias